Amigos de Once Diario, un placer saludarles desde el estadio universitario, un gran partido el que nos brindaron hoy los Tigres de la Autónoma de Nuevo León frente al Santos Laguna que terminó con 10 hombres, pero sin embargo destacar dos cosas principales del equipo de Tuca Ferretti la primera, lo de Venegas, que creo ya Tuca encontró a su 20-11 ideal para poderlo utilizar las próximas jornadas y no tener problemas con esta regla de menores hizo bastante bien el partido el joven de los Tigres y bueno pues creo que ya lo veremos más seguido en el once del Tuca Ferretti otro también destacar lo de Luis Quiñones que está teniendo una gran temporada, va a estar también regularmente en la alineación del Tuca y hoy aparte de que colabora con un pase hace bastante buen juego y bueno pues obviamente la evolución que está teniendo Tigres que destacó Guido Pizarro en la conferencia de prensa también es de destacarse, por supuesto que todavía pueden mejorar y pueden mejorar bastante pero creo que están teniendo un buen inicio de campaña con estos cinco partidos y estando en la parte alta de la tabla bueno pues cualquiera quisiera tenerlo, por supuesto sigue faltando en la concreción de jugadas, sobre todo al final hoy pudieron haber ganado por un amplio margen, sin embargo se quedan con esta victoria a tres puntos importante por ser la primera victoria en casa, de Santos Laguna creo que tendrán un torneo bastante largo sufren las ausencias de Cabecita Rodríguez, de Osvaldito Martínez y creo que está chato el equipo tal vez estarán en la liguilla al final del torneo pero creo que estarán batallando bastante recuerden visitar la página 11diario.com y también las redes sociales de 11diario ¡Gracias! ¡Gracias!